¿Qué onda Funkos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Friday Night Funkin' De nuevo con el mod de One Coin El día de hoy nos toca jugar la week número 5 Lo que significa que el siguiente capítulo Será el último de la saga de One Coin Pero no es momento de preocuparse por lo que va a pasar en el futuro Disfrutemos de nuestro presente En el cap No En el capítulo pasado por fin derrotamos a nuestra ex La cual había tratado de destruirnos en varias ocasiones Y en este capítulo nos empezamos a vestir de negro Nos encontramos a la roca Oh yeah, 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 yeah Y a un montón de personas más que están detrás nuestro Wow, estos gemelos o hermanos o no tengo ni idea de lo que son Tienen algo en las manos Ahora que vuelvan a cantar ellos justo, justo Uy, uy Tienen Tienen bebés Estamos luchando contra dos padres Son papás Y por qué uno tiene un traje de banana Yo le pondré un traje de banana a mi bebé si tuviera uno Y el otro es una especie de pera Se podría decir que son dos padres que les gusta La fruta Uy Me parece muy interesante que estemos en un nuevo fondo Y si malo, no, 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 no No estoy entendiendo Estamos en un centro comercial En navidad Bueno, estamos en junio Pero ¿Por qué no tener el espíritu navideño temprano esta vez? Wow What the fuck Wow Wow 3, 2, 1 Oh, wow, 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 wow Calmen esas esferas del dragón Acaba de parecer nuestra novia Que en el capítulo pasado Descubrimos que no era mujer ¿En un volcán? A ver, sabíamos que no era lo que pensábamos Girlfriend Pero para que haya una estatua de un volcán Con tu rostro Ok, estaba diciendo que para que haya una estatua con su rostro Es porque tiene que ser algún tipo de dios o algo Lo que significa Que nuestra novia es una diosa Tiene que ser de las posibilidades que nos trae eso Y ahora volviendo al nivel ¿Por qué demonios estamos luchando contra una papa Que tiene mucho ketchup en la boca? Y sobre todo ¿Por qué tiene brazos y piernas? Bueno, si no ¿Cómo va a cantar y bailar? Yo tampoco sabía que se canta con brazos Esta cosa se puso bastante métrica Lo bueno es que no está tan complicado Dado y eso que lo hemos puesto en hard Pero me alegro porque no tendremos que pasar lo mismo que pasó en el capítulo pasado con Mestrikes A ver, vamos a relacionar las cosas Si hay una papa asesina con un gorro medieval Es una especie de medio extraño Y es navidad ¿Significa que es el ayudante de Santa? Eso tendría muchísimo sentido porque Santa no tiene ningún... ¿Ya terminamos? Ok, eso fue bastante rápido Y bien, sé que nuestro trato es jugar tres niveles por capítulo Pero siendo que puede ser bastante más interesante solo jugar estos dos el día de hoy Y dejar los últimos tres para el capítulo final de la OneCoin Así que prepárense porque la siguiente va a ser el final de esta saga El capítulo del día de hoy se me pasó volando Pero bueno, ya saben lo que dicen cuando te estás divirtiendo Tienes que hacer un baile sexy Y luego de haberlo sorprendido con esas habilidades de danza Y de haberle ganado a una papa con ketchup en la boca que quería matarnos Creo que es momento de decir que dejen su poderoso like Se suscriban y se vayan a checar mis redes sociales que están mamadísimas Si es que están aburridos vayan a checarse otro de mis videos Ah, ya no date una vuelta por uno de mis TikToks Y sin más que decir Se me cuidan ¡Adiós!